El director de la banda de Nicol, también el director de la banda de la agrupación, mejor dicho, musical, para el Jesús Redentor. En el repertorio de la banda de la agrupación tienen una marcha bastante especial, que es Virgen de la Iniesta. En homenaje a los que son todos los músicos de esta agrupación, de la cual también el director musical ha hecho una adaptación para la banda de palio. Con todos ustedes, Virgen de la Iniesta. 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 Virgen de la Iniesta.